muy buenas amigos culés qué tal estamos ya ha cerrado el mercado de fichajes los culés nos sentimos raros yo diría que también tristes esperábamos más de nuestro barcelona y sobre todo de nuestro presi ya la porta por cierto la porta que siempre he apoyado en este humilde canal y sin nada a cambio porque siempre pensé y sigo pensando que es el mejor presidente que puede tener el barcelona pero una cosa es apoyarle y otra cosa es no reconocer cuando se equivoca la porta se equivocó gravemente en dejar ir a messi es un error garrafal que nos va a costar muchísimo nos va a costar muy caro sino tiempo al tiempo dejar ir al mejor jugador de la historia del barcelona y del fútbol atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante yo diría una de las más importantes en el fútbol acaba de informar que ya en la porta ha dicho a su junta directiva que piensa seriamente en dimitir la porta está triste está muy triste y piensa que ha fallado a los culés sobre todo después de la marcha de lionel messi y la misma fuente insiste de que la porta ha dicho a su junta directiva que si lo que si los resultados no acompañan en este mes de septiembre y sobre todo en el mes de octubre va a dimitir como presidente del barcelona lo va a dejar y la misma fuente va a más afirma que si la porta demite finalmente rafa yuste vicepresidente del barcelona será su sustituto y se van a convocar nuevas elecciones yo sinceramente me siento en shock me siento vamos estoy de piedra parece que esta pesadilla del barcelona no tiene final no tiene final es como una película de terror que no tiene final de verdad estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo